Hace 3 años, el canal solo tenía un suscriptor, aunque desde que subió alguna animación en GoAnimate le subió la fama, pero al final de año 2015 y 2016 dejó de hacerlo. Después de 2 años después, hace 10 meses subí el vídeo del primer locuendo y un aviso, ahí no era tan bueno desde que tenía 600 suscriptores, no eran tan popular. Pero después llegó el vídeo llamado crítica y opinión a la peor usuaria Fang y de Fox a más en GFAMBF. Donde todos se dan cuenta a una Fangirl que es casi al 100%. Entonces comencé haciendo vídeo crítica a las Fangirl. Después hice una crítica a las Fangirl Cupead. Donde todo casi le da una cáncer en el ojo donde eso se dan cuenta. Lamentablemente el último vídeo es este luego todo cambio luego que paso después. Me hice más popular. Y lo mejor ahora tengo a los 1000 suscriptores. Si estoy demasiado feliz ya que el canal ante era un vacío. Pero con el locuendo me volví popular aún sigo haciendo parodia. Así que para terminar habrá mucha cosa que haré pero no estaré mucho tiempo en primera semana de abril. En el link podrán votar cual son su asistente favorita en este canal. Así que hasta pronto.